Muy buenas a todos chicos, estamos aquí de nuevo en Roblox Si te ha gustado el anterior vídeo de que ganábamos vida por cada segundo, este te va a encantar Por cada segundo vamos a poder saltar mucho más Y vamos a ir consiguiendo wins para poder conseguir otras cosas Así que de momento no sabemos nada, estamos aquí, llevamos ganadas 445 de poder de salto En el que ahora mismo saltamos mogollón No digo nada, lo digo todo porque he estado aquí esperando Pero antes de nada tenemos que llegar a 1000 likes antes de 3 segundos Tienes que darle con la punta de la nadir Si es así, déjamelo en comentarios si lo has conseguido Vamos a empezar Vale chicos, pues los jugadores Salto cada 2 segundos, vale, si te haces premio Mira, mira, a ver esto Una win, podemos entrar aquí, 3 win, podemos entrar ahí Así hasta 3 wins, vale Si nos venimos para acá, tenemos mascotas Vale, vamos a ver que tenemos por aquí Tienda 3 ganadas, me dan como objetos que son los típicos que puedes comprar en Roblox, ¿no? Y aquí tenemos las mascotas que se pondrán próximamente Vale, me gusta, me gusta, me gusta Y hasta el momento pues está, wow Esas dos super torres ¿Qué necesitamos? Salta a la cima para obtener una recompensa de 2500 saltos No voy a llegar No voy a llegar, no voy a llegar Me falta mogollón Ok, no voy a llegar Uff, 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 uff Eh, ¿qué es esto? Oh, no entrar Vaya, que no entro, dice Ja, ja Ja, que no entro Mundo oscuro Uh, uuuh ¿Qué es esto? 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 Oh, está como destrozado esto Casi lo logro, casi lo logro, casi lo logro Que se puede hacer un poquito de trampiche ahí En las esquinitas estas Subimos Nos quedamos en esta bien Y la última A ver, a ver, a ver, que te colocamos Y nos colocamos bien Y que pone aquí, a ver, nada Y vamos aquí, y tenemos una win Vale, 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 vale Ahora tenemos que esperar otro poquito Para Para ir consiguiendo más wins Y así poder ir consiguiendo Los objetos que nos da el juego Vale, vamos a reiniciar por aquí Y nos vamos a ir al mundo normal Porque en el oscuro solamente esto Y nos da una win A ver, cuál nos da más wins Si este o el Mira, con este ya podemos entrar aquí A ver Sí, ya puedo entrar aquí Y eso es una máquina ¡Oh, es un Obi! Es un Obi Vale, hay que hacerlo por aquí Vale, no se puede hacer trampas Ok, ok Vale, no hago trampas No hago No hago trampas No lo toco Dispatine, no lo toqué No lo toqué No lo toqué Lo habéis visto que no lo toqué Dispacito Dispacito No hagas trampas, amiguito Vale Uy, casi, eh Me ha faltado nada de tocarlo Vale Lo he tocado Lo he tocado Ahora sí que lo he tocado Esta vez sí Esta vez sí Y a mí que me gusta hacer trampas ¿Sabes lo bueno? Que mientras están esperando A conseguir los puntos Para tener salto Pues por lo menos Estás entretenida Intentando conseguir Hacer este Obi Que es súper chiquitiqui ¿Y ahora qué hago? ¡Ah! ¡Hay que atravesar! ¡Hay que atravesar las puertas! ¡Hay que atravesar las puertas! A ver, ¿se puede hacer el truqui? Vale ¡Para pasa! Naranja ¡Uy! ¡Ah, se lo sabe! Turquesa Azul O no se lo sabe Está haciendo el truqui, ¿no? Quizás Quizás está haciendo el truqui Puede ser ¿Y esto qué te da? ¡Caramelitos! ¿Te da caramelitos? Bueno, guay, guay, guay Me gusta, me gusta Me gusta Vale Este será igual que en el mundo oscuro Vale Pues hacemos el salto Ay, pero saltamos súper poco Saltamos súper poquito Bueno, vamos aquí Nosotros no nos pegamos aquí Tenemos un poquito de trampichi No pasa nada Ay, uy Nos tendremos que esperar un poco Porque esto nos está dando muy buen resultado Ahora, ahora, uy Tenemos que hacer un pequeño guardia Para conseguir más poder Y ahora volvemos Tres Dos Uno Vale, chicos Volvemos por aquí Ya tenemos Seiscientos Cuarenta Vale Quieta aquí Seguimos saltando Oh Y llegamos, llegamos, llegamos A ver cuántos wins nos da A ver cuántos wins nos da Una Y me ha quitado todas O sea Las seiscientas y pica Me ha quitado Vale, a ver qué hay por aquí Aquí sabemos Aquí sabemos Que hay un paseo Transparente Entonces vamos a cruzar por aquí Y vamos a venir para acá Vale Aquí hay otro caminito Uf Vale Y aquí hay un sitio secreto Y aquí ¿Qué es esto? Oh Pues no me ha dado nada F F No sirve de nada No sirve de nada No puede ser ¿Para qué sirven los caramelos? ¿Para qué sirven los caramelos? Porque sé para qué sirven las Las wins Pero para qué sirven los caramelos Porque es para la tienda, ¿no? Los ganadas Caramelos también se consigue esto La música La radio en verdad A mí eso Me importa No 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 me importa A ver Vamos a seguir esta Esta manguera Que está por aquí Uuuuh Uuuuh Otro sitio secreto Estamos descubriendo cosas secretas En el mundo De Conseguimos El dos Más uno Cada por segundo No me importa 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 Vale ya Continuamos 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 Vamos a intentar entrar ahí Que es sencillo entrar O sea que No me preocupa Bastante Eh No conseguirlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puedo? ¿Por qué puedo? Yo puedo Sí puedo Uuuuh Qué obis Mira, mira, mira esto Bueno, me haré Sí, sí, sí Vale Entramos por aquí Y ¿Qué me ha dado? No me ha dado nada No me ha dado Y esta llave Esta llave ¿Qué es esto? ¿Qué es esta llave? No sé No sé No sé No sé ¿Y aquí puedo entrar? Oh, sí que puedo entrar Sí que puedo entrar Está en la camita Pim pam, pim pam, pim pam Vale, chicos Vamos a hacer una cosa Vamos a esperar A conseguir Eh O la La del 2500 Y entraremos aquí A la tercera Wing ganada Y por lo tanto Pues por lo menos Una más, ¿no? Porque una, 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 una Va, si voy a llegar A 20 Pues en el año que viene ¿Sabes? Así que vamos a hacer Un pequeño corte Y ahora venimos A ver, chicos Estamos ya En 1300 De poder Vale He llegado He llegado de arriba del todo Lo que pasa es que hay que entrar Por un huequecito En el que está un poco Complicada la cosa Pero vamos a intentarlo ¿Vale? A ver A ver, a ver Saltamos No, me he chocado con alguien Me he chocado con alguien Saltamos otra vez Sí Lo conseguí, lo conseguí Lo conseguí Sí Oh, oh Este es buenísimo Este es buenísimo No, no te apagues auriculares Por favor Este es buenísimo Que te han dado 6 wins Del, bueno Tenía 2 Me han dado 4 ¿Vale? Mi cálculo mental, por favor Me han dado 4 del tirón Podemos ir a la de 5 Podemos ir a la de 5 Del tirón Pero antes vamos a ir A la de 3 Para ver Cómo es El jueguecito No voy a hacer trampas Porque me van a echar para atrás Que ya me lo estoy Viendo a venir Vamos por aquí Vamos por aquí Despacito Despacito Seguimos por aquí Y con esto Oh, y me han dado caramelos también Conseguimos Nada La satisfacción De hacernos un hobby Y ya está A ver Vamos a intentar El número 5 Nos venimos por acá Entramos Como mola Ouch Me tocó un poquito Pasamos Pasamos Uy A ver, a ver Pasamos Pasamos Esperamos Si Vale Continuamos Esperamos Ahora Otra vez Otra vez Ahora Este rosa Esperamos Pasamos Y el verde Por último Pasamos La satisfacción La satisfacción De Conseguirnos Los Obis Ya está Porque no es más nada No es más nada No es más nada Chicos Vamos a intentar A ver A ver Que podemos comprar Por aquí Para intentar Oh ¿Qué es aquello de allá? Ah La zona La zona oscura La zona oscura Con tres ganadas Quiero esto Quiero esto Veinte Sesenta Oye, que se puede modificar esto Bueno No De verdad Quiero esto Me lo das Chico de la tienda Que he ganado tres Volsi 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 No me lo das Pues vaya Pues vaya 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 Vale Ah Voy a la parte oscura A ver si hay algo más Oculto Que no hayamos visto Vamos a venir Por donde era Por donde era Ah Oh Aquí hay algo Aquí hay algo Pero voy a tener Voy a tener que saltar Ah No, no, no No hace falta No hace falta No hace falta No hace falta Aquí, 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 aquí Y Entramos por aquí Uh Llave Más candado Ah Tengo que escribirlo Cerradura Ah Llave Más candado Ah Llave Más candado Con Con Traseña Ah Llave más candado Eh Se abre, ¿no? Abrir Open Ah Llave más candado Eh Pfff No sé Llave más candado ¿Qué significa eso? Llave Más candado Public 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 Eh Llave más candado ¿Qué quiere decir esto, tío? Ah No sé No sé No sé Si tenéis vosotros alguna idea Dejádmelo en los comentarios Porque esta Este es Acertijo No tengo ni idea Supongo que se habrá que escribirlo De alguna manera Porque la llave está aquí Pero no lo sé A ver ¿Habrá alguna cosa más oculta? Voy a ir a la zona esta De A ver La zona de aquí Que es secretísimo Que dice que no entre Pero yo entro Porque mira A mí las normas Me dan igual Mundo oscuro Aquí quizás Run A ver Run El señor está tirado ¿Por qué? ¿Por qué? Está el señor tirado En el suelo La casa está destrozada Run, run, run Espérate, espérate Espérate Que hay más Uh, uh, uh Espera, espera, espera Oh Ah, normal world Vale, no No quiero ir aquí Espérate Mmm Vale Voy porque ahora no puedo ir Venga, espérate Espérate Que hay otro secreto, chicos Que hay otro secreto secretoso Espera, espera, espera Espera, espera Venimos para acá Venimos para acá Don't enter Pero yo entro Por aquí Y, y, y Aquí Aquí abajito Hay una especie De parkour Que tiene Una puerta secreta A ver Entro Uh He encontrado He encontrado Espérate, espérate Quiero verlo bien Quiero verlo bien Era, era algo ahí De un experimento No sé qué Que me han dado un logro A ver Quiero verlo bien Quiero verlo bien Es un poco desagradable Que raro tú Que raro Que raro Que raro Que raro Bueno, yo tengo 500 Esta zona tampoco es que me dé mucho Yo prefiero esperarme a la otra Así que vamos a irnos Vamos a reiniciar personaje Y vamos a intentar hacer No sé Si con 500 Podré lograrlo Pero vamos a intentarlo Porque te da Muchísimas Muchísimas Wins Que este es el mejor Este El otro me da igual El otro me da igual Vale, no, no, no No vamos a llegar No vamos a llegar con 500 Quizás con 1000 Puede ser, eh Pero con 500 No, no No, no Vamos a esperar Otro poquito Para conseguir Otra Otra Wins Y lo bueno Lo bueno es que Cuando consigues las Wins No te las quita Cuando compras No te quitas las Wins Porque tenía 6 He comprado yo que sé cuántas De aceleración Pero no me las ha quitado Entonces por esa parte me gusta Me gusta que me las quite Porque siempre no las quitan Lo que hemos conseguido Así que Oh, oh, oh O me hago otra vez este Otra vez este ¿Quieres que brillar aquí? Algo A ver Tiene el azul Oh No, no sé Quizás a veces yo No sé, no sé, no sé No puedo más A ver Aquí Pero es que esta me da Es que esta me da Un Uy Wow Pero no puedo No podemos atravesar aquí Oh Que penita Que me voy fuera Que me voy fuera del mapa ¿Te imaginas? De tanto saltar me voy Wow Sería increíble eso Me voy al infinito Vamos a intentar otra vez Que yo creo que con 600 No vamos a poder No No, 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 no No vamos a poder No vamos a poder No vamos a poder Jejeje Vale, pues vamos a aguantar Un poquito más Vamos a conseguir Los mil y poco De saltos Conseguiremos otra Waze Y a ver ¿Qué hacemos más? En este mundo Vale, chicos Ya tenemos mil Y a ver si con mil Ya podemos Sí ¿Aquí había un secreto? ¿Ahí había un secreto? No, no Es como la unión Espero, espero, espero Ya tenemos cuatro más Vamos Ahora no puedo saltar Mira, mira qué poquito salto Mira qué poquito salto No puedo ni saltar Vamos a ir al número diez ¿Qué hobby tendrá? Por sólo la satisfacción De crear Bueno De pasarse ese hobby Entramos y Otra, otra maquinita La cara de tonta que se me ha quedado Bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado un montón Pulsa like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós